Hola, mi nombre es Alvio Ojeda y soy diseñador senior de narrativa. Quiero hablarte del último proyecto en el que llevo un tiempo trabajando. Se llama Cervantes y es un asistente basado en inteligencia artificial para que te pueda ayudar a escribir guiones de videojuegos. Un asistente que te permite a ti consultar, dar ideas, intercambiar opiniones. Las posibilidades, como te voy a enseñar, van a ser muchas más, pero yo he conseguido en cuestión de horas crear un videojuego, la programación sin tener ni idea de programación o dándole una idea muy básica. Tener en mis manos un documento en apenas escrito media hora, poco más, donde se desarrolla todas las tecnologías. Mira, esto que quiero enseñártelo, es lo que está en la pantalla, es precisamente Cervantes, el asistente. Si has usado antes ChatGPT, pues todo esto te sonará. Pero en este caso entrenada con conocimientos tanto de narrativa como de diseño de juego y mucho más. Y aquí hay un pequeño resumen de las cosas que puedo hacer. Puedo usar el rol de mentor, es decir, te puede guiar paso a paso en la creación de una fase de un videojuego. Tú le puedes dar una idea y entonces él no solamente te va a ir diciéndote qué es lo que tienes que hacer, sino te va a explicar por qué lo tienes que hacer de esa forma. También tiene el rol de asistente. Pongamos que tú ya tienes ya conocimientos sobre el proceso, quieres hacer cosas pero no tienes que saber el por qué. Pues entonces puedes decirle a Cervantes que actúe como un asistente. De tal forma que te va a dar la información mucho más directa. También tiene una opción que es la de comité de expertos. Tú les puedes consultar tu idea y así puede decirte cómo lo puedes enfocar, qué puntos buenos tiene, qué puntos más flojos. Uno dedicado a desarrollo de videojuegos, donde tendrás a un programador, a un diseñador de juego, a un diseñador de narrativa. Pero pongamos que estás trabajando únicamente en la narrativa porque quieres trabajar muy bien ese peso. Pues entonces tendrás un comité de guionistas expertos que te darán su punto de vista. También te podrá generar un sistema de preguntas para que tú seas el que empiezas a contestar viendo a ver por dónde puedes llevar tu idea. Te puede ayudar a escribir las escenas o los diálogos de un guión. Te puede dar plantillas de guión. También puede hablarte a nivel de arquetipos de los personajes, hacerte recomendaciones sobre recursos educativos. Puede darte consejos sobre diseño de juegos concretos, hablándote de eso de mecánicas. Te puede dar orientación en marketing y ayudarte con la presentación de un proyecto por tú que tienes tu idea y quieres montar tu página de venta en Michio, en una plataforma de Google Play. Le explicas cuál es tu proyecto y entonces él tomará ese papel de experto en marketing para escribirte un texto que puedas llegar a usar sin perder mucho más el tiempo que leer el texto y corregir si hay algo que tengas que corregir. Y además puede evaluar de cierta manera tendencias de mercado. Evaluación de tendencias de mercado. Pongamos que tú has visto el videojuego Noita. Por ejemplo, te pareció interesante. De hecho, ves que ese juego tiene alguna similitud, que no hay idea propia. Entonces dice, bueno, el mío es suficientemente diferente, pero podría ponerlo como ejemplo. ¿Cuánto ha recaudado ese videojuego? Necesito esos datos. Esos datos que te van a servir a ti para buscar un publisher. Bueno, pues se lo puedes preguntar a Cervantes. Dame los datos del videojuego Noita. Y entonces él va a acceder a la base de datos que yo le he incluido dentro para poder analizar esos ejemplos de juego y empezar a extraer esa información que te puede servir a ti para crear ese documento. Hay una base de datos que yo le he dado de juegos. Obviamente se lo he ido metiendo a mano y que con el tiempo iré actualizando. Pero aún así ya tiene suficientes juegos como para que puedas entender cuánto ha vendido ciertos, siendo juegos con una información fiable. Aún así, si Cervantes no tiene acceso a esa información, la va a buscar en internet y va a darte un resultado que después tendrás que contrastar. Sin embargo, esta información, cuando es de datos concretos, por eso me he preocupado de entrenarlo con información adecuada para que pueda ser lo más fiable posible. Y en este caso del videojuego Noita, nos dice de qué género pertenece el juego, cuál es el desarrollador, qué le ha editado, el nivel del editor, en este caso es Hindi, se ha vendido a 20 dólares y ha tenido unos ingresos estimados de 23 millones de dólares. ¿Vale? Nos interesa ver a lo mejor, pues en el desarrollador, qué más juegos ha hecho, le preguntamos. Es información que al fin y al cabo la sigues teniendo en internet. Yo he usado información totalmente gratuita. ¿Qué ocurre? Que aquí la tienes toda junta, toda a tu mano. No tienes por qué estar navegando en páginas web para ir a buscar información, sino si en algún momento necesitas acceder a algún dato concreto, pues le pregunta y si está entrenado con ellos, te va a dar la información. En este caso dice que Noya Games, que es el editor, solo tiene un juego, que es hasta la fecha. No tía. Entonces así nosotros podremos ir evaluando qué alcance, si a lo mejor seguir sacando más juegos. Bueno, cuando lo han hecho, ir contrastando, incluso ir analizando según qué géneros son los que nos vamos a mover nosotros, pues ver ese nivel de ventas y demás. Le voy a decir que actúe como un comente de expertos en desarrollo de videojuegos. Un juego beat em up de estilo arcade de los 80 ambientado. El espacio es una idea en la cual somos, manejamos, manejamos al último superviviente de la tierra. Con esta mínima información va a actuar como el comité de expertos y nos va a dar su opinión desde cada uno de esos puntos de vista. La idea es fascinante, vamos a analizarla. Una cosa que sí que tiene de serie GPT es que todo le parece bien, todo le parece muy emocionante por una cuestión de diseño de interfaz y de usuabilidad con el cual va a intentar motivarte que tú te sientas bien usándolo. Entonces siempre vas a intentar hacerte la pelota. Desde el punto de vista del programador nos dice qué retos son, hay y qué oportunidades. Nos dice que el reto es implementar controles fluidos y una respuesta rápida. Es un problema que tienen todos los juegos del género. Oportunidades, un motor de juego moderno para recrear la estética de los 80 con un toque contemporáneo. Bueno, vale. Una opinión bastante abierta. Diseñador de juego. El reto es balancear la dificultad para que sea desafiante, pero justo. Esto es un comentario muy ambiguo de diseño de juego. Evidentemente lo complicado es balancear un juego y crear variedad en los niveles. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque nosotros hemos dado una idea muy vaga, muy abierta. Simplemente le hemos dicho, mira, tengo esta idea y entonces es como si tú estás de forma casual en una mesa con expertos y estos expertos te dicen sus opiniones, ¿vale? Con la frase que tú me has dicho y yo te voy diciendo, oye, pues tienes que tener cuidado con esto y con otro. Si nosotros queremos una opinión mucho más certera sobre qué problemas tenemos que encontrarnos en el problema y cómo lo podemos resolver, entonces lo que tenemos que hacer es darle mucha más información. Oye, que mi juego es un beat'em up que va a tener estos niveles, con estos enemigos, con estas mecánicas. Vamos a profundizar un poquito más, pero esta vez escuchando qué es lo que tiene que decir el comité de expertos de narrativa. Quiero saber qué opina el comité de expertos de narrativa sobre la premisa del juego. Y cada uno te va a decir su opinión desde su punto de vista de la narrativa. Por ejemplo, Black Snyder, experto en estructura de guiones, te dice que la idea en principio tiene un momento salva al gato muy potente. El protagonista es el último superviviente de la tierra generando empatía inmediata. Automáticamente, aunque no le damos mucha más información, si tú conoces la teoría de Black Snyder sobre cómo arrancar un guión con ese momento salva al gato, bueno, pues él automáticamente ha reconocido ese momento y lo ha plasmado. Entonces dice que la sugerencia es que utilicen su estructura de los 15 bits para formar toda esa narrativa y asegurarte el pulso. Robert McKee, por su por su campo, te dice que la promesa ofrece un conflicto profundo y significativo. Bueno, ¿conflicto? Ser el último superviviente de la tierra es bastante conflictivo. Y entonces te sugiere que explores los temas de la soledad, la supervivencia y la venganza a través del viaje del personaje. Bueno, como verás, la soledad y la supervivencia, la soledad a lo mejor no tanto, porque vamos a hablar de un beat'em up y el género es de yo contra el barrio. Yo voy por un entorno dándole puñetazos a todo lo que se me encuentre por delante y entonces muy solitario no nos vamos a encontrar. Podemos hacer pausas donde él sí reflexiona acerca de que es el último superviviente y tal, pero el juego, la soledad no la va a explorar. Sin embargo, lo que es la supervivencia y la venganza, ahí sí que tenemos un buen punto a nivel narrativo que impulse lo que es la jugabilidad. Según Bogler, que ya esto acerca más hacia el viaje del héroe, su opinión es que la trama encaja muy bien con el arquetipo del viaje del héroe. Obviamente lo que estamos planteando es, diciendo que es el último superviviente, automáticamente lo relacionamos con la venganza y ya podemos ver casi ese arco emocional que puede llegar a tener a través de un mundo desconocido que es el espacio. O sea, se lo estamos dejando en montejas para el viaje del héroe. Y aquí la sugerencia, bueno, pues nos dice todas las partes de la moda de la aventura, la computadora de gran amigo. Y según Bonnegat, nos plantea que el escenario apocalíptico brinda una oportunidad para una narrativa a su estilo, directa pero profundamente simbólica. Habría que preguntarle a Bonnegat en concreto, oye, ¿a qué te refieres con esto? ¿Cómo pretendes sacarlo? Y sugerencia, introducir humor negro y sátira, lo que podría diferenciar tu juego de otros beat-en-up y añadir una capa única y la narrativa. Esto es muy interesante porque si planteamos que el juego tiene un aspecto nostálgico de los años 80, podríamos recoger toda esa nostalgia y crear una historia imitando los clichés del cine de los años 80 para generar interés y complicidad con el público al que va dirigido. Y esto nos lleva a otro punto. Por ejemplo, el público, al público concreto. Yo me lo imagino a un juego clásico de los 80 de arcade, que era el que podemos jugar, por ejemplo, yo, mi infancia, que yo tengo ya más de 40 años, en el que yo me podría enganchar fácilmente. Esos tipos de juegos hoy día únicamente están relegados a un sector de la población en concreto, que es gente básicamente de mi edad, que sentimos nostalgia por el pixel y por una jugabilidad que había en cierta época. Vamos a preguntarle al de marketing hacerle una pregunta en concreto sobre cómo se podría explotar este juego, por ver qué es lo que nos hace. Esta pregunta nunca se lo he hecho yo al de marketing en Cervantes, pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Le decimos que actúa como el experto en marketing de videojuegos y dame tu opinión sobre el proyecto. ¿Cómo podríamos explotarlo comercialmente? Y vamos a ver, yo ya de por sí, por la experiencia que tengo diseñando juegos, me hago una idea de por dónde podríamos explotar el juego, la idea y demás para qué público. Saber exactamente qué tipo de persona, qué elementos son los que iría a buscar. Vamos a ver si coincide. Nostalgia como herramienta de marketing. Es lo que decía antes, precisamente. Estrategia capitaliza la nostalgia por los juegos arcades de los 80. Utiliza estética retro en tu publicidad y rememora la época dorada de los arcades. Justo lo que estaba diciendo ahora mismo. Implementación, crea trailers y material promocional que capture la esencia de los 80, incluyendo música y gráficos de la época. Promociona en redes sociales y streaming, colabora con influencers. Bueno, nos plantea una forma de cómo podemos promocionar nuestro juego, pero tampoco le hemos dicho qué nivel de presupuesto tenemos para promocionarlo ni nada. Porque, por ejemplo, nos habla de crear merchandising temático. Si somos un grupo indie, no tenemos mucha capacidad para sacarlo. Experiencias inmersivas y de lanzamiento, campañas de publicidad dirigidas, demostraciones y versiones beta. Bueno, no. Habla de una estrategia de marketing, colaboraciones y crossover. Que un poco, simplemente, bueno, las hemos contratado con un experto. Ese experto no sabe cuáles son nuestras limitaciones que podemos tener con nuestro proyecto de equipo, de dinero y demás. Y simplemente él nos dice, bueno, pues lo que puedes hacer. Esto, efectivamente, lo podemos hacer. Ahora, ¿tenemos dinero para hacerlo? Y es otra de las preguntas que podríamos llegar a hacer con este presupuesto. ¿Qué acciones son las que se te ocurren? Pero bueno, de momento creo que es suficiente para que veas esto. Como hablando con este tipo de expertos podemos nosotros llegar a sacar cierta información valiosa e irlo trabajando. Esto es Cervantes. Tú también lo puedes usar. Está, de hecho, de forma gratuita. Lo único es que solamente de momento accesible para aquellas personas que sean suscriptoras de GPT Plus. Y esto es porque es lo que quiere la plataforma. Yo te voy a dejar por aquí el enlace para que, si tú estás pagando por la suscripción, puedas acceder ya automáticamente y empezar a explorar qué posibilidades hay. Ahora mismo Cervantes está en una fase inicial, está en una fase de beta, donde yo apenas he probado a meterle cierta cantidad de información. Pero mi objetivo es seguir profundizando poco a poco y cada vez más en toda esa información que le vaya dando. Yo aún así voy a seguir creando más vídeos, trabajando en tareas muy concretas para que veas el potencial que tiene la herramienta para poder ayudarte al tema del desarrollo, tanto de videojuegos como de guión de largometraje o de cualquier otro tipo. Porque lo he entrenado para la narrativa en general y la narrativa que necesitamos para crear un videojuego al final es la misma que se usa en otros sectores. Al final son dos herramientas en una. Entonces aquí vas a poder experimentar y sacarle el partido para poder acelerar el proyecto. Así que cualquier cosa déjame un comentario o escríbeme un correo a la dirección que te dejo aquí abajo para que puedas ponerte en contacto conmigo y decirme qué es lo que de escucharte. Así que por aquí nos vemos. Venga, hasta luego.